El economista y escritor Francisco Lozano aborda un tema candente en la agenda política y social del país, el auge del impulso independentista en Cataluña, paralelo a la deriva del proyecto España. Pero el conflicto territorial es parte de un problema más general que concierne a toda la sociedad española. Un pacto por la regeneración ética de la ciudadanía se hace ineludible para reconstruir desde la base el modelo de país. ¡Gracias!